Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video aquí en Airtime Mi nombre es Giovanni y en el video de hoy chicos Orient la ha vuelto a liar En el sentido positivo porque ha vuelto a sacar nuevos modelos Y que modelos chicos, que modelos Vimos hace poco que había sacado nuevas versiones del Mako Nuevas versiones, nuevos colores del Mako Pero es que esto ya es totalmente diferente Estamos hablando, si siempre, de unos Mako Pero que Makos, que Makos Chicos, nada, sigla adentro y lo vemos juntos Va a ser breve porque son poquitas cosas Pero wow, que pasada Bueno amigos, aquí os pongo la noticia Que puso Orient este 16 de Marzo Como pueden ver aquí O sea, fresquita, fresquita Y la cuestión es que Orient nos ha regalado nuevos modelos En este caso, como lo dice aquí Orient añade nuevos cronógrafos En su popular versión Diver Así que vamos a ver Diver en su versión Mako Así que genial chicos La verdad que me hace muchísima ilusión Este proyecto que ha sacado Orient Porque la verdad es que apetece Apetece tener un Diver de Orient Un Diver cronógrafo solar Me parece una muy buena idea Y me parece que va a ser un modelo Que va a gustar muchísimo Así que vamos a ver de qué se trata Vamos a ver un poco de características Que nos ha puesto Orient en este modelo Y nada, a ver cuándo sale Y qué precio tendrá Y qué precio tendrá Que me imagino que al ser Orient No será muy caro Vemos aquí que nada El cuadrante lo típico Muy parecido al cuadrante Del modelo antiguo Aunque en este caso Si han añadido este número 12 Han añadido estos índices Con luminescencia Que creo que van a dar mucho juego Bueno, al ser un Diver Bueno, Diver no certificado No es certificado Pero al ser un modelo Diver Pues sí La verdad que lo que eran Las manecillas del antiguo modelo solar Y lo que eran los índices Nada tenían que ver con este nuevo modelo Que sí se ve Que va a estar muy bien iluminado Lo que son los indicadores Pues del cronógrafo Siguen siendo los mismos Lo único han añadido Este pequeño Min aquí Y por el resto El reloj bastante parecido A no ser pues este Bissell Diver Que le han puesto alrededor Vemos más abajo Aquí habla un poquito De lo que es Pues explica un poquito Cómo es el reloj Pero nosotros lo veremos Más abajo Y primero nos vamos a gustar Estas tres coloraciones Que han sacado Bueno, mi favorito Yo ya os digo Que este blanco Porque me encanta Pero también tengo que decir Que el negro Wow, eh Tiene su tela Y el Pepsi también Aquí tenemos azul oscuro Creo que sacarán más versiones A medida que vaya teniendo éxito el reloj Pero bueno Se ve que tiene corona roscada Se ve que está completito De todo el reloj Me encanta chicos Yo creo que voy a ir A por esta versión Y seguramente Lo añade en colecciones Tengo ganas de otro orient Así que Va a ser uno de los próximos Nos quedamos con la numeración RATX0203S Aquí nada Lo típico Así que seguimos teniendo Los dos delfines En la parte trasera Pero si aquí veo que es un solar powered Así que genial Y vamos a ver Vamos a ver un poco de datos Aquí en el Bueno, la colección enlaces La sport Aquí los números de referencia De los tres modelos Vemos que tiene un calibro solar in-house Así que el calibre Así que el calibre es un calibre orient Nos ofrece seis meses de reserva de marcha Así que vamos a tener asegurados seis meses a plena carga La precisión pues la típica Más 20 menos 20 segundos al mes Es muy fiable Bueno, estos son datos extremos Siempre son más fiables Tenemos una caja de acero inox Lo típico Y las medidas Muy importantes Tenemos un lag to lag de 48.1 Que me parece bien No es demasiado Tened en cuenta que es un reloj diver Y tiene que ser bastante grande Bueno, recuerdo que no es certificado Pero es un diver Tenemos un diámetro de 42.8 O sea que casi rozando los 43 Y un grosor de 13.1 Como medida está muy bien No es demasiado grande No es pequeño Es un reloj normal Un diver normal Tenemos Bueno, aquí nos dice los delfines La tapa trasera que ya vimos arriba Y aquí tenemos un cristal de zafiro Cosa que no teníamos en el modelo anterior Así que genial también en este caso Luego tenemos pues nada El brazalete es acero inox 316L Con un cierre de ployant Y la medida De lo que es el brazalete Es de 22 milímetros Para el cambio de correa Los colores de dial Que nos ofrece Ori En este caso Son el azul El negro Y el blanco Y luego otras cosillas Que tienen este reloj Pues una resistencia al agua De 200 metros Aunque si nos recuerda que no es un diver certificado Not an ISO Standard diver's watch Tenemos corona de rosca Luego tenemos eso Luminiscencia Tenemos un bisel unidireccional Tenemos fecha Cronógrafo Y luego tenemos nada El indicador de las 24 horas Que podemos ver aquí arriba Y nada O sea este de aquí Chicos Que os digo Yo la verdad que es genial Me parece una idea acertada Me parece algo bonito Apostando sobre lo que es el mítico design De lo que es el famoso Mako o Ray Y la verdad que creo que va a tener bastante éxito Creo que va a tener bastante éxito La gente nada Le gustan los relojes solares La gente le gusta lo que es el design diver La gente le gustan los cronógrafos Así que yo creo que van a tener una buena tirada comercial Estos relojes Chicos Nada Dígame cuál de ustedes es el favorito Además dígame si les ha gustado esta nueva propuesta de Orient Y nada Poco a poco vamos a ver si tenemos suerte Y si los vemos muy pronto Chicos nada Que os digo Si les ha gustado el vídeo Like Si no están suscritos al canal Suscríbanse Y vayan a verme en Instagram Por si quieren ver más fotos de relojes Con diferentes correas Chicos Hasta la próxima Chao